Hola, Dios les bendiga, que gusto poder saludarlos en esta noche. Hoy somos el Ministerio de Dengue y tendremos un tiempo de alabanza y de oración. Esperemos que te conectes con nosotros y que unas tu voz para alabar al Señor. Y juntos le decimos al Señor Jesús, Tú eres santo, Tú eres digno Señor Jesús. Amén. 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 Tú eres santo Jesús, Tú eres digno Señor, con todo mi corazón me adoraré. Amén. Na, 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 na He venido a acercarme a ti He decidido a buscar tu rostro Quiero estar aquí En tu presencia, oh Dios Y te encuentro Y me gozo de ti, Señor Te adoraré Tú eres santo, Jesús Tú eres digno, Señor Con todo mi corazón Te adoraré Con todo mi corazón Te adoraré Hoy te cantamos Nuestra alabanza es para ti Día y noche te daremos gloria Nuestra alabanza es para ti Día y noche te daremos gloria Ná, 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 n